...va a ser el único partido que de verdad se preocupe por la justicia en España. PSOE y Podemos van a intentar cambiar las reglas para renovar el poder judicial. Lo que quieren es reducir los votos que se necesitan para elegir a los miembros del Consejo Judicial. Mire, yo estoy dispuesto, estoy dispuesto a recortar el poder de decisión del Partido Socialista en todos esos órganos. Dejar a los jueces trabajar. Uno de los elementos que más nos preocupa es la independencia del poder judicial y las injerencias del poder político, en concreto del Ejecutivo, en el poder judicial. Los jueces, los fiscales, la policía, los espías, la radio y televisión española no van a ser ni de Rajoy ni de Iglesias. Van a ser de los españoles y de las españolas, que sois los que lo pagáis. Estoy dispuesto a que el Partido Socialista no sea quien proponga a los miembros del gobierno del Consejo General del Poder Judicial. Por eso vamos a defender nuestra constitución democrática sin vacilaciones. Vamos a defender la actuación independiente de los jueces. En este país se saca a los corruptos de las instituciones definitivamente y se deja trabajar a los jueces. ¡Vamos a garantizar la independencia! Creo que tiene que ser una comisión de expertos quien filtre a aquellas personas que se consideren capaces de gobernar a los jueces. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, pues están en contacto con la resistencia. Sí, esa resistencia que no se pone de rodillas ante el marxismo cultural. Nosotros solo nos ponemos de rodillas, amigos, ante el Todopoderoso. Ya han escuchado a Sánchez y a Iglesias, amigos. No iban a tocar el gobierno de los jueces. No iban a tocar a los espías. Iba a haber independencia judicial. Lo han dicho. Lo dijeron ellos, no lo digo yo. Y ahora, amigos, ¿qué es lo que quieren dar? Un golpe de mano a la independencia judicial que acabe con el último reducto que le falta por conquistar. El Consejo del Poder Judicial. Amigos, todo un golpe al Estado de Derecho organizado por estos bolivarianos tercimundistas y que nos llevan directamente a un Estado fracasado. Así ya lo titulan multitud de medios de comunicación en Europa. España se está convirtiendo en un Estado fracasado al estilo de Venezuela. Luego, hoy vamos a ver, amigos, cómo el señor Pablo Iglesias, el día de la fiesta nacional, estaba hablando con el presidente del Tribunal Supremo. Atención, un tipo que dentro de poco el Tribunal Supremo tendrá que decidir si le impute y no, y este tipo hablando con él. Cómo se mezclan los poderes. Esto es lo que quieren estos. Estos son como los chanchos en poza. Que esté todo rebozado, amigos. ¿Para qué? Para que desaparezca la democracia. Una democracia que, amigos, hemos visto recortada con lo que ha pasado con YouTube, que nos ha cancelado durante una semana. No hemos podido subir vídeos a nuestra cuenta precisamente por censurar uno de esos vídeos. Luego hablaremos de eso y también hablaremos cómo el CNI, amigos, está persiguiendo a los medios que no son afines al gobierno, tildándolos casi de medios hostiles y de medios subversivos. Un auténtico escándalo. Hoy tenemos un super programa. No se lo pueden perder porque hoy, como todas las semanas, tenemos a los mejores. Y con nosotros va a estar don Roberto Centeno. Aquí tendremos al catedrático de Economía para hablarnos de la situación que estamos viviendo en estos instantes. Ahí tenemos a don Acedo Perdiguero, perseguido por el Partido Comunista. También estará con nosotros César Blanco, que nos va a hablar de los muertos durante la pandemia. Del número, ¿verdad? Me iba a repetir para recordarnos lo que hizo Chávez en Venezuela, cómo dio un golpe al Poder Judicial. Y también nuestro abogado, el señor Fernando Martínez de Almao, que nos va a explicar, amigos, pues lo que está pasando precisamente con la Fiscalía Anticorrupción. Esa Fiscalía Anticorrupción que ha mandado un escrito a la Fiscalía del Tribunal Supremo para que no imputen a iglesias. Curioso, ¿no? Pero claro, el fiscal estampa con quien tenía, entre comillas, relaciones más allá de hola y adiós. Pues con una abogada de Podemos. Pues ahí, ustedes que son inteligentes saben perfectamente de lo que estamos hablando. Vamos a recordarles dónde nos pueden ver todos ustedes. En la TNT de Madrid, en la frecuencia 48, también nos pueden ver en la 8 de Valencia, en Hermes Televisión, en Galicia, en la 8 Zaragoza, en Aragón, en el Canal 10, en Tenerife, en las Islas Canarias, en 12 Televisión, en Sevilla. Y si ustedes no están en estas comunidades autónomas, pues nos pueden ver en www.eldistrito.es o www.distrito.tv.es, en redes sociales, en Twitter, en arroba el mundo al rojo o hashtag mundo al rojo, en Facebook, en Distrito Televisión, en YouTube, en Distrito TV. Y tenemos también, pues, que decir que hasta hoy es sábado y hasta mañana ustedes no podrán ver los cortes de ese programa porque el canal de YouTube ha censurado el canal durante una semana, por lo tanto, pues bueno, nos verán un poquito más tarde. Entonces, esperemos que esto no sea una constante porque ya está pasando también en otros canales y esto está pasando un poquito de castaño oscuro. Recordarle también, darle un fuerte saludo a todos los amigos de YouTube y a nuestra querida Mari Carmen. En el teléfono de WhatsApp, para toda la gente que nos quiera escribir, que quiera mandar sus comentarios, ahí lo tienen, en el 669728673. Y vamos a empezar. Vamos a empezar porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablar. Ustedes saben que siempre le hemos avisado, le hemos ido contando todo lo que ha ido pasando a lo largo de la llegada de los comunistas y los socialistas al poder y los pasos que han dado. Primero, ¿qué es lo que hicieron? Sacaron a Francisco Franco de la Cruz de los Caídos. Y ustedes dirán, bueno, es que sí, que sí, que sí, que tiran a uno, si es un dictador había que sacarlo. Bueno, la verdad que lo sacaron vulnerando todas las leyes habidas y por haber. Y toda la gente decía, no, no se van a atrever. Se atrevieron. Vimos cómo Pedro Sánchez cambió de postura cuando pacta con los golpistas para llegar al poder y vemos una sentencia del proceso que era una vergüenza. Decía Marchena que fue una insuñación, el golpe de Estado. Nadie se lo pensaba después de lo que pasó. Estuvo España a punto de romperse. Y pasó, llegaron a un acuerdo con estos señores. Lo hemos visto como han querido darles un indulto. De hecho, ya lo están tramitando. Decían, nadie se atreverá. Lo hicieron. Fueron a por los medios de comunicación. Y en medio de la pandemia les dieron su buena medicina para que hablaran bien del gobierno. Ocultaron lo que pasó la pandemia. Ocultaron los 53.000 muertos. Y ahora, amigos, van a dar ya el golpe definitivo. Por un lado están atacando al rey de España, que le están dejando arrinconando en un rincón. ¿Y qué le queda? Le queda a Madrid, que ya estamos en estado de alarma hasta que estos señores quieran y destruyan la economía de Madrid. Y luego el Poder Judicial. Y de esta forma, ¿dónde llevamos? Pues directamente a un Estado venezolano. A un Estado bolivariano. Y esto está pasando delante de las narices de todos ustedes. Esto no es que venga impuesto, que no, que no nos hemos enterado. No, no, no. Lo están haciendo en su cara. Esto es un atraco a mano armada a las 12 de la mañana en la subcursal del Banco del Pueblo, de la Plaza del Pueblo. Y nadie hace absolutamente nada. No hay oposición. La oposición ni está ni se le espera. No hay una respuesta contundente con los pocos fiscales que se tenían que haber revelado ante el control dictatorial de la señora Lola Delgado. Los jueces no se levantan en armas ante el ataque de la poca independencia que ya le quedaba. Y ahora llegan estos señores y van a romper la Constitución. Le da lo mismo cómo se apruebe el Consejo del Poder Judicial. Ellos quieren el poder de los jueces. Y ya lo decía Iglesias cuando le decía a los de PP. Ustedes saben igual que yo que a mí no me van a imputar. Claro que lo sabe. No le van a imputar. Y si no le van a imputar será porque al final va a tener el control de los jueces. Ese órgano de poder es el que pone y quita jueces. Por lo tanto, el órgano supremo de poder de los jueces va a estar en manos de esta pandilla de chiquilicuatres. Y dirán, bueno, ¿y qué? Bueno, ¿y qué? Pues que se acabó lo que se daba. Si se sale, se quedan con el Consejo del Poder Judicial, nos quedamos con el último reducto. Solo nos quedaría el jefe del Estado. Y el jefe de Estado, amigos, está sufriendo cada vez más ataques de medios de comunicación, de la ultraizquierda y del propio gobierno de España. Esto es una situación límite. Esto ya no es vamos a esperar a ver qué dice Europa, que Europa no va a salvar. No, es que Europa lo que va a hacer, y está viendo Europa, que España es un país fallido. Que España está arruinada, que va a ser un lastre para Europa, y Europa al final nos va a echar. Y es lo que quiere el lobo y le variarnos, dar el golpe definitivo y que salgamos de la Unión Europea. Y ahí ya tendrán todo el pastel para ellos. Y en ese momento dirán ustedes, pero bueno, que no tenemos para comer, que no tengo para una cerveza, que no tengo para unos chopitos. De ahí será demasiado tarde. Y eso fue lo que le pasó a Venezuela, amigos, que cuando reaccionaron, reaccionaron demasiado tarde. Ustedes todavía han estado a tiempo. No se dan cuenta de lo que está pasando. Cómo están utilizando la pandemia para destruir la economía española, para crear un Estado dependiente. Me mandan un WhatsApp, que es curioso, una información. Me dicen, ha desaparecido todas las enfermedades, prácticamente. Ahora todo el mundo que está enfermo es por COVID. Le señalan por COVID. Se muere porque tiene un accidente de moto, pero está contagiado por COVID y es que ha muerto por COVID. Por supuesto que es una pandemia y han muerto muchas personas por la ineptitud del gobierno. Pero igual que ocultaron los datos, la están utilizando para acobardar a la gente, para encerrarla como borregos, para que no nos dejen pensar. Y tenemos que decir, ya, ya basta. Ya basta. Porque no es un plan urdido con una inteligencia suprema. No, no, no. Es un plan delante de las tanices de todos. ¿Dónde están los empresarios del IBEX 33? ¿Dónde está esa derechita que solo le importa el dinero? ¿Dónde está esa derechita que se da golpes en el pecho? Pero no sale a dar el golpe definitivo para acabar con esta situación inmunda. Esto tiene los días contados. Contados. La Comunidad de Madrid a punto de caer. El Consejo de Poder Judicial a punto de caer. Su Majestad el Rey arrinconado. Y el pueblo español esperando y esperando, al igual que la Vestruz, a ver si se solucionan los problemas como si nada. Y les recuerdo, los problemas solo los solucionarán ustedes. Nadie más, porque son los que tienen el poder. No se dejen engañar, no se dejen encerrar como si fueran borregos y amigos ánimo y a la resistencia. Y acabemos con esta situación que pone nuestra patria al borde del abismo. Y recuerden que no les engañen los políticos casposos, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a empezar con la actualidad política, porque a pesar de todas las cosas, estamos ante un gobierno en el cual, pues tanto el presidente del gobierno como el señor Iglesias, pues no se fían uno del otro. Y el señor Sánchez sabe que adelantar unas elecciones podría dar un golpe de mano, quitarse un socio muy molesto, dar un golpe de mano, presentarse ante la opinión pública como el gran salvador, porque ha traído los supuestos fondos de Europa, y quitarse de medio también a una derecha que está totalmente dividida y que no sabe por dónde va. Por eso hay que tener en cuenta esta noticia. Atención a esta noticia que pone las cosas muy complicadas para el señor Iglesias. Y dice lo siguiente, dice, Podemos arde, filtran la traición de Sánchez a Pablo Iglesias que forzaría elecciones anticipadas. En Podemos Estados Díaz hay una actividad frenética, según ha apuntado a periodista digital Fuente Próximas al partido. Sus ideólogos, la sala de máquina de la formación morada que dirige Juan Carlos Monedero, están manejando una información que pegaría fuego a las relaciones y pacto de gobierno con el Partido Socialista de Pedro Sánchez. La formación de Pablo Iglesias no se fía de Sánchez y temen que el presidente les traicione convocando elecciones cuando peor panorama electoral se dibuja para Podemos. Estos rumores para ciegos ahora cobran otra dimensión cuando se ha filtrado esa posibilidad, quizás como un globo sonda, a varios periodistas. En este sentido, lo cuenta José María Trippet en El Economista. De momento se considera solo una sospecha, pero comentan voces diferentes y con peso en la familia socialista y además con palabras como prematuro, pero descabellado. Y dicen dichas voces que Moncloa, desde el entorno cercano a Pedro Sánchez, se estaría abarajando la posibilidad de convocar elecciones anticipadas en el primer semestre del año que viene. La historia se escribe así. Aprobados los presupuestos y una vez conseguidos los dineros de Bruselas, suponiendo que nos llegue, que no es fácil ni seguro, y validado el vacío plan de recuperación, transformación y resiliencia, podría vender electoralmente el éxito de su gestión y evitar el desgaste de imagen y de votos que esperaría el Gobierno por el hundimiento de la economía. Un desempleo disparado con más de 6 millones de parados, el fiasco del ingreso mínimo vital y el empobrecimiento general que se avecina. Apuntan también que este podría ser el motivo por el que el Ejecutivo ha decidido aplazar por el momento el sablazo fiscal con el que amenazaba. Pues ahí lo tienen, amigos, ahí lo tienen. No se fían, no se fían los podemitas del señor Sánchez. Y es verdad, si yo fuera el señor Sánchez, pues aprovecharía este momento para convocar elecciones, para convocar elecciones y de alguna forma, pues bueno, intentar quitarme a un socio que es peligroso, un socio que está mal visto en Europa, un socio que cada vez que va el señor Sánchez de Europa tiene que agachar la cabeza, porque no es capaz de mirar a los líderes europeos. Igual que aquí a la oposición les mingunea, les trata como le da la gana, pero cada vez que va a Europa sufre. Y ya le han dicho que los fondos y que la ayuda de Europa vendría más rápida si no estuvieran de la mano de estos socialcomunistas. Pero, lógicamente, todo es posible. También unas elecciones ahora pueden dar un golpe de mano si la derecha se organizara de una vez por todas. Pero viendo el percal, amigos, viendo que no hay un frente nacional para hacer frente, nunca mejor dicho, a esta situación, veo que Sánchez domina los tiempos mejor que sus árbes. Adiós. Vamos a seguir, vamos a seguir hablando del señor Sánchez y de lo que decía, ¿qué es lo que decía Sánchez? Decía, me puedo entender con Podemos para aprobar un ingreso mínimo vital, pero no para que jueces y fiscales estén a sueldo de iglesias. Esto es lo que decía Sánchez en el 2016, en un mitin de final de campaña en Sevilla. Vamos a escucharle y a continuación lo vamos a analizar. Yo le decía, oye, Pedro, Pablo, ¿qué te parece si recuperamos los convenios colectivos? Bueno, eso me parece fundamental, pero yo creo que es mucho más importante controlar a los jueces y a los fiscales, ¿no? Bueno, ¿y qué te parece si recuperamos la universalidad de la sanidad pública? Bueno, fundamental, eso es importantísimo, recuperar la universalidad de la sanidad pública, pero ¿qué te parece si controlamos a los espías y a los policías? Eso es mucho más importante, ¿no? Bueno, ¿y qué te parece si reconocemos las becas como un derecho? ¿O defendemos a los autónomos, como bien antes ha comentado Susana? Bueno, eso es fundamental, pero antes tendremos que controlar la radio y televisión española. No, no, esto es muy importante, no, 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 muy importante. Mirad, en política el orden de los factores sí altera el producto. Sí altera el producto. Yo no discuto que la gente de Podemos, incluso que algunos líderes de Podemos, quieran recuperar muchos derechos y libertades robados por la derecha durante estos últimos cuatro años. ¿Cuál es el problema? Que antes de recuperar esos derechos, siempre van a deponer otras cosas, como es el control de los jueces, de los policías, de los fiscales, de los espías, y el derecho a la autodeterminación de Cataluña, de Galicia y del País Vasco. Eso es lo que siempre van a deponer. Por eso, en estas horas que quedan, y mañana en la jornada de reflexión, les decís a todos aquellos votantes de izquierdas que están dudando entre votar al Partido Socialista. Es que hay que oírlo para creerlo. O sea, ¿cómo se puede tener la cara tan dura? La cara de Pedro Sánchez, amigos, es una mezcla entre el cemento armado y roca caliza, o de roca de pedernal, esta que te encuentras por el campo. Porque, ¿cómo decía? No, no, yo no voy a permitir que los jueces y los fiscales estén controlados. Yo voy a recuperar derechos que la derecha nos ha robado. Primero, la derecha no robó ningún derecho. Que yo sepa. O sea, aquí los únicos derechos que queréis robaros vosotros, a nosotros, a los españoles, es el principal. El derecho a la libertad. El derecho al imperio de la ley. El derecho a la democracia. Eso que nos ha costado tanto. Vienen estos marxistas y ahora de un pulmazo se lo llevan. Pero a mí lo que me da pena es ver a esa gente, a los palmeros del PSOE, que hay muy buena gente en el PSOE y conozco muy buena gente, y me da pena cómo los engañan, cómo hacen el canelo, cómo aplauden, ante un tipo que es que les da lo mismo, porque solo quiere el poder por el poder. Ahora está con el señor Iglesias, pero si estuviera con quien sea, le da lo mismo. Pedro Sánchez, amigos, es un elemento nocivo para España y para las libertades. Vamos a seguir, porque si hablamos de elemento nocivo para España y las libertades, tenemos que hablar de la señora Montero, del conejito de Duracel. Ahí tenemos lo que dice esta señora, que fue capaz de trabajar de cajera en un supermercado, y de ahí dio el salto a ministra. Así van las cosas en el país. Vamos a escucharla. Creo que es evidente que hay un debate social al respecto de la utilidad de la monarquía y respecto a las preguntas que hacía y respecto a un posible horizonte republicano. Algunos medios de comunicación estáis participando de ese debate, haciendo encuestas. Hay otros medios de comunicación que están abiertamente haciendo una campaña a favor de la monarquía. Yo creo que eso es legítimo en democracia y que precisamente redunda, abunda en el hecho de que existe un debate social al respecto. Pienso que como gobierno, y con el debido respeto institucional que también expresaba mi compañera, la ministra portavoz, pues debemos ser sensibles a ese debate, igual que lo somos al resto de debates que existen en la sociedad. Mi posición personal creo que la conoce sobradamente. Y creo que lo importante, ya digo, como gobierno, es que seamos sensibles a ese debate, que es evidente que se está dando en la sociedad. Pues han escuchado a esa señora, que se cuestiona la utilidad de la monarquía. O sea, una tipa que es inútil, inútil dentro de la política, dentro del gobierno, pero inútil como definición. O sea, cuando en la Real Academia de la Lengua pusieron la palabra inútil en el diccionario, salía la cara de esta señora. Y ahora viene a decir que se cuestiona la utilidad de la monarquía. La monarquía ha sido muy útil, además, la monarquía española ha sido grandiosa y le ha dado muchísima gloria a este país. Cosa que el comunismo que tú representas y las ideas rancias, casposas y fuera de lugar que tú representas, eso es que son inútiles. Pero es que ustedes se están dando cuenta, cada vez que salen esta gente en los medios de comunicación y le dan esos mensajes tan vacíos de contenido, pero tan simplistas a la vez. Pero, oiga, ¿cómo que la monarquía no es útil? Usted no, ¿quién es? ¿Quién es para decir si es útil o no? Si no sabe ni ponerse bien los zapatos cuando se levanta. Y viene aquí a darnos lecciones, ¿lecciones de qué? ¿De inútilidad? Y vamos a seguir, amigos, porque estos son muy inectos para unas cosas, pero para otras son muy listos. Y vamos a seguir con la noticia del CNI, que dice que investiga plataformas digitales que erosionan la confianza en las instituciones públicas. Ahí tenemos la noticia. El CNI ha desarrollado un protocolo de actuación para investigar las plataformas digitales o canales de comunicación que divulguen noticias fuera de lugar según sus criterios y que erosionan la confianza en las instituciones públicas. El protocolo se llama ELISA y es en el mismo, y en ese mismo departamento, pues se utiliza precisamente para mirar, pues todo eso es un medio de comunicación que no son afines al gobierno. La plasmación en un documento a que ha tenido acceso aquí diario del Plan de Acción contra la Desinformación refleja a la perfección las polémicas declaraciones del general José Manuel Santiago de la Guardia Civil que se refirió a este tipo de censura en el inicio del coronavirus y cuyas declaraciones el gobierno tachó de desliz y de reales. El CCN, coordinado con el CNI, señala de esta manera que ELISA considera que el fenómeno de la desinformación surge de la combinación de tres elementos falta de transparencia u ocultación de la fuente, distribución recurrente y sistemática de noticias falsas manipuladas o fuera de lugar, distribución recurrente y sistemática de narrativas basadas en erosionar la credibilidad de las principales pilares que sustentan el contrato social y la cohesión de un Estado democrático, confianza en el pensamiento científico, confianza en las instituciones públicas nacionales, confianza en las instituciones públicas multilaterales, confianza en el sistema económico y financiero, confianza en los medios de comunicación tradicionales y respeto al pluralismo y a la cohesión social de un país. Hay que recordar que no revelar la fuente es un derecho de los periodistas garantizado, además internacionalmente, para afianzar la protección de las fuentes. Entonces, dicho de otra manera, la primera condición es fácilmente constatable en buena parte de las informaciones. Con respecto a la segunda condición, deja en manos de un organismo del gobierno la consideración de qué información es correcta o no es correcta y no en manos de un juez. Entonces, esto, amigos, es muy fuerte porque le tenemos que contar que, por ejemplo, se está censurando muchos medios de comunicación en Twitter, en Facebook, en YouTube. A nosotros, concretamente, no sé si tenemos la imagen, pues poner una noticia, ahí la tenemos, donde el señor Mirones decía que la sanidad pública, las urgencias no están saturadas, nos han cancelado el canal durante una semana y esto, amigos, es lo que están haciendo esta gente, utilizando las grandes redes sociales, los grandes medios de comunicación y esta gente va diciendo a estos sí y a estos no y esto es un escándalo, o sea, es la censura. Ustedes han visto la serie de La Valla. Vamos directo a un control de medios de comunicación, a un control de la sociedad y, sobre todo, al control de la mente y de la propia persona, que así son los estalinistas. El estalinista quiere humillarte, quiere tenerte controlado, tus emociones, todo. Y esta es la situación que vivimos. Si ustedes dicen que la sanidad pública de Madrid no está saturada, que las urgencias no están saturadas, pues hay que cortarlo. ¿Por qué? Porque el señor Illa y el señor Sánchez están aplicando un estado de alarma en Madrid y eso va en contra de lo que ellos dicen, de sus intenciones. ¿Cómo va a aplicar un estado de alarma sanitario cuando las urgencias no están saturadas? Pues así actúa el CNI, así actúa Sánchez. Por eso, por eso quería entrar iglesias en el CNI, a ver si se entera la oposición. Por eso, que es que se las tragan todas con patatas. Vamos a seguir, vamos a seguir porque, bueno, lo decía claramente en un vídeo hace poco, el número 2 de la Guardia Civil, decía que trabajaba para minimizar el clima de contrarios, el clima contrario al gobierno. Escúchenlo, escúchenlo. Sí, general. Pues decirle que nosotros estamos trabajando con nuestros especialistas en dos direcciones. Una, pues a través de la Jefatura de Información, con el objetivo de evitar el estrés social que produce toda esta serie de buros y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. El CNI, por un lado, viendo a las plataformas sociales, o sea, yo no puedo decir, según el CNI y según este señor, criticar al gobierno y decir que el gobierno se equivoca, que el gobierno nos miente en sus datos. Por ejemplo, decir que el gobierno no ha contado bien los muertos, a los fallecidos por COVID, pues eso, lógicamente, va en contra de lo que quiere Pedro Sánchez. Para eso utiliza a este paniagua de la Guardia Civil, para eso utiliza el CNI. Y eso se llama censura. La censura que hablaban de cuando Franco, bueno, por lo menos había un censor y cortaba unos trocitos de lo que se iba a decir o no se iba a decir. Aquí directamente te cortan todo, porque no quieren saber que sepamos la verdad, ni que ustedes tampoco la sepan. Por eso, amigos, yo, esta cadena, seguimos luchando junto a ustedes que formamos parte de la resistencia, pero la resistencia cada vez tenemos que ser más y todavía más fuertes, porque vienen momentos muy críticos, muy críticos. Y aquí tenemos que dar todos, todo, para vencer esta situación que cada día es más complicada. Vamos a seguir, vamos a hablar de esa sentencia que en su momento, amigos, pues utilizaron los comunistas, los socialistas, los golpistas, los filotarras, los racistas, para dar una moción de censura. Decían que el Partido Popular había sido condenado, que se había aprovechado por el caso Gürtel. Cosa totalmente falsa. Y si no, vean la noticia que dicen que el Supremo ve excesivas las alusiones a la corrupción del PP que desencadenaron la censura a Rajoy. Las afirmaciones de la sentencia dictada en 2018 por la Audiencia Nacional sobre la primera época de la trama Gürtel, que se desencadenaron, como ya ustedes saben, la moción de censura y que costó al gobierno de Mariano Rajoy, eran arbitrarias e innecesarias. Esa era la conclusión a la que ha llegado el Tribunal Supremo, tras revisar en casación la sentencia por la que el Partido Popular fue condenado como partícipe a título lucrativo de la trama a pagar a más de 245.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Este extremo se confirma y se mantiene. Recibió un dinero de origen delictivo procedente del grupo empresarial de Francisco Correa en Pozuelo y Majadahonda, que supuso un menoscabo al Estado y que ahora debe devolver. Sin embargo, las frases cuyas autorías atribuyen al magistrado Ricardo de Prada y que iban más allá están fuera de lugar. No puede afirmarse que el Partido Popular fuera autor de delito de corrupción y pervaricación irregular. Zanja la sala. En respuesta a una veintena de recursos de casación, el Tribunal Supremo hace suyo el voto particular que presentó contra aquel fallo el magistrado Ángel Hurtado, quien hablaba de esa falta de necesidad de los comentarios sobre el Partido Popular que se habían introducido en el relato de hechos probados sin haber sido sometidos a juicio. Razonamiento acertado en parte, dice ahora el Supremo. No se puede afirmar una responsabilidad penal sin acusaciones o defensas. Y no la hubo. Pues ahí lo tienen ustedes. Hemos tenido Gürtel, Gürtel, que si el Partido Popular se aprovechó de la Gürtel, que formaba parte de la trama de la Gürtel. ¿Lo que dice la sentencia de la Gürtel? Dice que el Partido Popular recibió 250.000 euros de origen delictivo, pero sin saber que esos 250.000 euros venían de un origen delictivo. Y además, si el Partido Popular hubiera pagado ese dinero, directamente esto se hubiera salido de la sentencia, como dice el Tribunal Supremo. Si el Partido Popular hubiera pagado, devuelto esos 250.000 euros, pues no hacía falta de más. Sin embargo, amigos, sin embargo, utilizaron la Gürtel para derrocar un gobierno. Para derrocar un gobierno bajo la patraña de que era un gobierno corrupto. Y lo dicen lo de los seres. Y lo dicen los que tienen el partido imputado por financiación ilegal. Y lo dice un tipo que, amigos, va a ser imputado por el Tribunal Supremo por el caso Dina. Y lo dicen los tipos que vienen dopados con dinero de Venezuela, que son sicarios de un gobierno narco, de una narcodictadura en Hispanoamérica. Esos, esos nos dicen que el caso Gürtel, amigos, pues pringaba al Partido Popular, en absoluto. Pero lo del Partido Popular, amigos, no supieron defenderse y así pasó. Pero vamos a seguir, vamos a seguir y hablando en este caso de lo que está pasando, del exceso de muertos. Hay un artículo que dice que España es el país europeo con mayor exceso de muertes en la primera ola. Y esto lo revela un estudio inglés. Pues, por ejemplo, a España le sigue Inglaterra, país de Gales, Italia, Escocia y Bélgica. Y señalan que ha sido el país, ahí tiene usted la noticia, señalan que España es el país europeo con mayor exceso de muertes durante la primera ola de la pandemia de coronavirus, según un estudio liderado por investigadores de Imperial College, en Londres. Que destacan que entre febrero y mayo, en el país que se produjo un incremento del 38% de la mortalidad. Este incremento de muertes ha sido desvelado varias veces por OK Diario. En numerosas informaciones, muchas de ellas basadas en las cifras aportadas por los registros civiles españoles. ¿Qué es lo que dice este informe? Pues, básicamente dice lo siguiente. Dice que en España se ha gestionado mal la pandemia, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico. Y que, al tener la desgracia de tener unos inútiles, incapaces, que luego están utilizando la pandemia para dar un golpe de Estado contra las instituciones, pues, ahí tenemos los muertos, que superan a los 50.000. Pero para hablar de este tema, tenemos al otro lado del teléfono a Cersar Blanco. Buenas noches, César. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien. Muy preocupado, como tú, por el tema que estamos comentando, pero yo estupendamente. Ya te vemos, te vemos con muchos ánimos. Pues, mucha energía. No nos queda otra, Jesús, que peleamos. ¿Qué tiene el vaso que tienes ahí al lado? Luego te lo cuento. César, este informe del Imperia Coles, pues, básicamente lo que dice es que en España la pandemia se ha gestionado de una forma prácticamente criminal. Claro. Uno llega a pensar si puede ser solo una actitud del Gobierno o hay mala intención, porque todo, todo hacerlo mal y a la vez es hasta realmente mosqueante. Fíjate, hemos gestionado la primera ola, como explicabas, peor que nadie. 52.000 muertos reales, 28.000 oficiales. Estamos gestionando la segunda ola de la peor manera posible. Por ejemplo, ese rollo que nos cuentan si hay que elegir entre la economía o la salud, que es una farsa, porque ambas van de la mano. Aquí se ha hecho todo fatal. El daño económico que se está haciendo a empresas, autónomos, a todo el mundo es extraordinariamente brutal. Y hay un dato, fíjate, es que a mí me impacta muchísimo. Si en lo que llamamos primera ola hubo oficialmente 28.000 muertos con 200.000 positivos y ahora hay 900.000 acumulados positivos, es decir, una resta de 100.000 positivos y solo 3 o 4.000 muertos, la conclusión es sencilla. Entre enero, febrero, marzo y abril y mayo el virus estaba agampando a los anchas, no hacía antes, y ahí es cuando estaba de verdad el virus, cuando de verdad habrían millones y millones de positivos. Millones, y de hecho el informe del Imperial College en su momento dijo que en España había 7 millones de positivos sin control, cuando la pandemia tuvo su mayor auge. Lógicamente esto, que hay irresponsabilidad de un gobierno que sabiendo ya avisado por activa y por pasiva de lo que estaba pasando, no tomó ninguna medida hasta que esto ya no se podía controlar. Exactamente, yo es que creo que el virus le viene bien al gobierno, le ha pillado el punto, está haciendo el tiki-taka con el virus, jugueteando para realmente llevar a cabo sus intereses. E insisto, es decir, 200.000 positivos en los últimos meses y ahora están jugando un poquito. Si tú quieres bajar positivos es sencillo, haces menos test, quieres condenar a la Comunidad de Madrid, obliga a hacer más test e interpretarlos como tú quieras. Realmente están jugando totalmente para sus intereses. Y en tu opinión, ¿cuáles son sus intereses? ¿Qué es lo que pretende el gobierno con la utilización de cifras, pues por un lado aumentando, digamos, considerablemente el número de positivos y a la vez atemorizando a la población, declarando un estado de alarma aquí en Madrid que no se ajusta a la realidad, que tiene más bien un fin político más que científico? Dominarnos, dominarnos psicológica, económicamente, anímicamente y van por el buen camino, nos están desgarrando a todos en la economía, destrojando la pequeña y mediana empresa y claro, sembrando un miedo. Fíjate, te cuento una cosa, sabes que yo tengo una empresa en Madrid, hago muchísimos kilómetros urbanos diariamente, ahora mismo estoy fuera, estoy en Burgos y es que no hay ni un solo control. El pasado, hace dos viernes, cuando hablaban de que iniciaban este control a Madrid, lo que hacían es estrechar carriles y hacer un control a cada 2.000 coches, simplemente. Pero es un poco acongojarnos a todos para que no podamos evolucionar. El objetivo, tenernos controlados, arruinados para ser dependientes del sistema. No entiendo otro motivo. O sea, César, estás diciendo que te has ido a Burgos tranquilamente sin ningún solo control. Y llevaba el coche, vamos, que olía a mudanza eso. Me llevaba el coche hasta arriba, trastornando trastos. Nada, nada, ni el más mínimo control. Y lo hice, lo he hecho antes de ayer, lo hice la semana pasada y urbanamente cambio de municipio por trabajo. Tendría justificación absoluta. Yo y mis trabajadores, ni a ninguno, 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 tres de ellos van en metro, ni el más minúsculo control. Es todo un pío-pío, pero yo por lo menos, y insisto, hago más de 1.000 kilómetros en semana, que son muchos para ser urbanos, y ni un solo control, la verdad. Pues, don César, un placer estar aquí en el Mundo del Rojo. Cuídese usted mucho. Y nada, le vemos pronto por Madrid. Sin falta, por supuesto que sí. Un abrazo, un placer estar contigo. Si le deja los controles de policía, que venga. Si no te llamo y grabamos un directo. Cuídate mucho. Un abrazo, Jesús. Y amigos, vamos a continuar, pero vamos a continuar antes recordándole que va a venir en breve don Roberto Centeno. Le tenemos aquí ya, sujetándole, porque está, está quebrama con lo que está pasando en España, amigos. Y también tenemos a don Alfredo Pereira, amigos, que se ha convertido en todo un símbolo de la resistencia, de esa resistencia que no se pone de rodillas ante el marxismo, después de los ataques que está recibiendo de los comunistas, de la alta dirección del Partido Comunista, y luego de los comunistas, pues estos, de tres al cuarto, que la acosan por las calles y por las redes sociales. No vamos a publicidad. No se vayan, amigos, porque se lo van a perder. Se van a perder lo mejor del programa. No se vayan, amigos, 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 amigos. No se vayan, amigos, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.